Luisa Roldán, conocida en el mundo artístico como la Roldana, fue la primera y la única chica escultora que trabajó en una corte real, la de la España del siglo XVII. Estos días se expone en Sevilla una muestra de su obra y nosotros hemos querido que no os la perdáis. La Roldana vivió en una época en la que el estilo que se empleaba en la arquitectura, la pintura y la escultura se caracterizaba por unas líneas curvas y un exceso de detalles, es decir, todo se hacía recargado. Es el barroco y un aspecto singular de este periodo en España es el destacado papel que tuvieron algunas mujeres en el campo de la creatividad, como Luisa Roldán, hija del también famoso escultor Pedro Roldán. Los Reales Alcázares de Sevilla acogen estos días una exposición sobre parte de su obra, que tuvo un gran éxito social y un gran prestigio artístico. Algo con mucho mérito en una época en la que los hombres solo dejaban a las mujeres dedicarse a la familia. Fue la primera y única chica escultora de cámara y lo fue de los Reyes Carlos II y Felipe V. La Roldana tuvo como maestro a su padre y pronto fundó su propia escuela. Las esculturas a tamaño real fueron su fuerte y lo que más hizo durante sus etapas en Sevilla y Cádiz. Buena muestra de este periodo aún se conserva en nuestras iglesias y catedrales y por eso ahora podemos verlas en esta exposición. También una muestra de su trabajo después de abandonar Andalucía y marcharse a la Corte Real en Madrid. Allí esculpió estas maravillas en miniatura influenciada por otros escultores de la corte que definitivamente la hicieron triunfar a nivel internacional. La Roldana, por lo visto, no fue muy feliz en su vida privada pero consiguió crear bienestar en los demás a través de su obra.